Buenas noches Bienvenidos hoy La cachorra del amor Su amor es el muñeco Siempre Pania, 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 pania Pania, 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 pania Pania, 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 pania Y el famoso Ziggy Ricky Pan Ziggy Ricky Pan Porque eso es mi vida Y eso es mi pasión Y hasta que Dios lo decida Siempre será De puro corazón Pania 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 Para mí no es el primer valor Digo para el chavo Choco juntoso Sabado Sabroso nene Elige Camacho El pecado un besito Entre la noche y la Sentimientos Sentimientos Que te lo llamó a la pibre Mostrar Fernando Poblenos Como los vitales de los cumbres Y los famosos Los chicos del sabor Los gallos tradujeros Toda la G26 Se cruzaron Que no es el caballazo Que no es el caballazo Para el melón Que no es el caballazo Las chicas Ziggy Ricky Pan La famosa Paola Siempre Pania, 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 pania Y el famoso Ziggy Ricky Pan Ziggy Ricky Pan Ziggy Ricky Pan Chico Es el caballazo Para el lino actuales El Barrio Nacional, Panero 27, para Junior, y el famoso Benji, Panero 27, la Puente Chapaco de Apurín, la Bana Loma Bonita, el Rombo Chombo Santita Manny, la Hermosa Cusieta, los Muñecos de la Quinta, el Padre de Cusen, la Lindo Dientino, nos reunen en el Boulevard. El Barrio Nacional, Panero 27, el famoso Chumbo, los de los cariñeros, y comadre de Puebla, siempre. Paña, 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 y todos los escapallazos, el famoso Chiquiriquipa, Chiquiriquipa. Chiquiriquipa, Chiquiriquipa. Chiquiriquipa, Chiquiriquipa. Chiquiriquipa, Chiquiriquipa. Chiquiriquipa, Chiquiriquipa. 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 Para atrás en la costera, para poner en el robo Fabián, El Nantes, Coy y Betras, para Cris y Fuentes, El Chapaco, Tres Cruces, el toniro del sabor, El sonido, Rix Cerezar, Su ventina y su sabor, y su sabor, y su sabor, y su sabor, Para el bote y su sabor, y su sabor, y su sabor, Para el bote y su sabor, y su sabor, y su sabor, Mis cargos moviendo, había esperado, Para que mi linda camisita, la bella carnita, Sabor, la G-26 de Crucero, Canavera, Costa Chichimoto, La Panasona Rojasito de Saldio, Sabor, 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 La G-26, toda la vida para vos, Que brisa payasos, Sabor, esta noche, Para la famosa Pelambora, Poco y Pati, son chos, Y Nanguales, Palma Bonzo, Pibri, Pequeños, Y fieles, Para Patricio, Pilar, A San Roque, en Nueva York, Que parte parte a 97, Y sea, Pantia, Noventa y siete, La G-26 de Crucero, Diabolico, Morebe, Acabai, ya presente, Sabor, Para el Bro, Camino y seis, Para muñecos de la quina, Ciudad de las Estrellas, Padrino y Cusse, La Chica de Nara, Y Cabana Show, Y Cabana Show, De la Comunicación, Siempre con la familia, Y la G-26 de Crucero, Esta noche, Poco Patricio, A Llor, Para Llor, Para Llor, Para Llor, Para Llor, Para Llor, Y Goza, Desde la Ciudad de México, Sin Casar, Los que no se quedan cortos, Por los cuales napa, Para Llor, Para Llor, Para Llor, Para Llor, Para Gilberto, Y Llor, Los Trenos, Sabó, La Llor, La Llor, Sao, La Llor, Y Rurello, Sinturón, Pantania, Cominta y Siete, De la Llor y De Panca, Cominta y Siete, Él es un pupido, Un pupido me hechó, El mechoso ni lo escuchó, Una voz maravilla, Mi cierre de corazón, Impresionante, el sueño llamado Para el amanecerate, compadre reyes Es amor, 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 el famoso viablo El que dice de blanco, siempre con la familia Diego Rodríguez, de Texcoco O Marcitos Rojas, a la chica tanda A la reina de su cachorrito sentimiento Se va, para que con la luz de salvador Vemos bien, Dios, Poco Y con el modo de pelón y Lenny Guachis, el Juanil A la reina de Chibielo Los congurosos, Chaburtepe Parientes, siete voces Para que con los muchachos, con los perros Chaburtepe, Marín Se va, oye, palomitas de maíz Los chavos MX Vanilla Dos bocas, simplemente impresionante Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!